¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atentos competidores en la lucha Que nuestro equipo muy pronto jugará El canto siempre ha sido nuestro nido Saldremos firmes y unidos a ganar En la canta nuestro equipo corren todos por igual Nuestro grupo de valientes otro triunfo nos dará Unseatxe y unele 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 Somos patrones Unseatxe y unele 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 Unseatxe y unele